Susana, Rosa, Canceli, Francisco, Roberto, Can, Enrique, Gracias. Es una solicitud de parte de José Antonio Sepúlveda, en la que nos está solicitando autorización para escriturar en favor del ayuntamiento, áreas de sesión para vialidades y áreas de restricción por paso de aguas plurianas, de desarrollo comercial y de servicios denominados comerciales a la bonilla. Esto está ubicado en la carretera tepatizán-Yahualica, al sureste de la ciudad de Tepatizán. Tenemos un dictamen de parte de la jefatura de planeación, donde nos dice que no hay inconveniente y que se ha sometido a nuestra consideración dicha solicitud. Entonces, aquí les traigo el plan y el plano. Ya, ya está realizado la planeación, de hecho planeación no. Le decía yo a los de los de los de los de aquí. Esta es la primera de la jefatura, aquí está el puente. ¿Cuál puente? El puente. Ah, ok. ¿Este lado? Ah, sí, sí, sí. Le comentaba yo a los de los de otro día que siempre tengo un mando de pintar cuando diga que no tiene inconveniente que se se mete aquí. Para que yo lo estoy tomando como que pueda proceder. Ajá. Porque me dijo, no, es que ustedes decida. Y yo, si tú me dices que la policía, lo cheque, que por qué no hay inconveniente, a mí me estás haciendo entender. Que por la cultura de la zona hay un problema. Sí, está. Y que ya está realizado y ya está cumpliendo con todo. Así es. Entonces, dije, ahí va la responsabilidad de nada más a nosotros sino tuya porque no me estás haciendo menor. Así es. Entonces, yo me estoy haciendo que no, yo no me estoy tomando. Que no me estoy tomando. Sí. Porque en muchas ocasiones me dicen, no, pues es que ustedes tienen que decidir. Si decidimos, pero listo. Bueno, si no, no hay dos elementos que también se van a decidir. Sí, sí, sí. Entonces, porque ya ven que generalmente nos llegan a decir, por mí no hay ningún problema. Ustedes se aceran y ustedes deciden. Ok. Si no vamos a tomar ese tema, se recuerdo. Si tú nos dices que no hay inconveniente, para nosotros es positivo. Eso no te lo escribas. Aquí, aquí, aquí. Exacto. Perfecto. Bien, entonces, pues es la información. Está todo en orden. Se me puede aportar. Si está ahí. Si nos aportamos, a favor. Este es malo. Este es malo. ¿Aquí está? Ah, a favor. A favor, a favor. No sé si era abogado. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Por favor, a favor. No, no, no. No, no. Entonces, pues. Gracias. 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 Diciéndoles cómo quedarían 5 puntos... No, no te agradezco. Sí, no, pero la verdad es que... No te agradezco. ¿Quedaría en 5 puntos? Sí, pues hay los 5 puntos que son los que Sindicatura nos está planteando. A menos de que nosotros esperamos que haya una modificación. Pero, usando estos 5 puntos, el primero se deja sin efecto... Lo voy a decir, no importa. Se deja sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento número 1189. y hoy en 2004-2006, de fecha 13 de diciembre del año 2006, en cuanto al tratamiento ya autorizado, en virtud de la inviabilidad de llevarlo a cabo con motivo de la modificación que sufrió el proyecto de fechabilidad de las calles de albera, que este pues ya aprobamos la modificación, si ustedes recuerdan, lo presentamos en la sesión de hace 15 días. Segundo, se recibe el tramo que va del río de Patitlán hasta la granja del señor Guillermo Navarro, que forma parte del circuito interior de Santiago Juan Pablo II, que corresponde a la cantidad de 9.811.07 m2, a cambio de la totalidad de obras de urbanización y área de sesión para el destino del resto de mi propiedad, que queda en dicho lugar, que equivale a la cantidad de 7.793.13 m2, dividida en dos fracciones por el río de Patitlán, la primera de 6.784.73 m2, y la segunda, que va de anexo al núcleo de la feria, que es de 1.008.40 m2. Tercero, se comprometen a realizar la totalidad de obras de urbanización referidas en el anterior punto, en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la aprobación del acuerdo correspondiente. A ver, ¿se obliga a quién? Y se obliga a nada más quién. Sí, se obliga a nada más quién. Se hacen las obras de colector, de trenado, de líneas de agua. Líneas de agua con sus tomas correspondientes y la pegada de una. A ver, se supone que tienen que dar los valores parejos, ¿no? Se supone que lo que ellos dan, lo que ellos dan es más de lo que ellos, exactamente. Nosotros los afectamos más de lo que ellos, ¿sí? Es por la afectación que tuvieron con lo que ellos, exactamente. Entonces, es como una compensación, es como un ribete. Lo que nosotros afectamos al circuito, el territorio de ellos. De hecho, es lo que nosotros nos comprometemos a hacer. Porque no estamos permutando ni estamos pagándoles. O sea, no es el cambio de terreno ni ese cambio de un monto, un dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer para compensar la afectación? De hecho, es lo que estamos haciendo. Entre ellos, cumple, pues, la conexión de los servicios. Bien, entonces, este, para completar los datos y las preguntas que surgen en esta comisión. Si les parece, os ponemos este punto para cuando el cíntico pueda estar presente aquí y lo checamos. En un momento más. Entonces, me voy a ir al punto número 6. Es escrito aquí por el Comité de Vecinos. Bosques de la Gloria, de esta ciudad de Puerto Grande, Morelos. Donde solicita autorización para poder contar con una toma de agua potable, verenaje y energía eléctrica en la caseta de vigilarse de dicho presionamiento. Donde se presenta contar con plumas automáticas sin vigilante, en razón por los constantes robos y atracos a casa de vigilación que ha tenido últimamente. Si ustedes recuerdan, nosotros les emitimos un escrito en el que les expresábamos que no tienen régimen de conveniente. ¿No tienen bien? Prácticamente no tienen bien. Pues por no ser un número de servicios privados, pues no corresponde a una caseta habilitada. Ellos se dividieron a la estructura de la relación, donde a nosotros están realizando. Y, pues les explicó, al lado de lo que consistía, tener que hacer un servicio privado, que obviamente son pagos. ¿Sí? De trámite de pagos. Hasta el cargo de tu seguridad, hasta el cargo de tu urgencia, de los militares, 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 de los militares. Pues no, porque tiene que pagar un punto de mensaje, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Tú no lo vienes en un momento, ¿verdad? Sí. Está de vuelta. Sí. Bien. Sí. Entonces, la lógica opuesta, que si nos daba antes, era que si nosotros nos utilizábamos. O sea, al publicar esta caseta, obviamente no hay que hacerse elegirle el paso más. O sea, en la caseta de vigilarse realmente, sin restricciones, tú lo puedes pasar. ¿Quién te garantiza? Aquí, como lo plantean ellos, dicen que van a poner una pluma. El libre tránsito está garantizado por la Constitución. El simple hecho de que un vigilante pagado de... ...te detiene una parte de... A ver, ¿con quién vas? Que no te pongan una pluma. Es una medida inconstitucional, consentida por los militares. Estamos poniéndolo a todos. Yo te lo pongo a todos. Ustedes me hacen provecho que... Yo también viví un tiempo en un condominio y no te garantizan que tengas acceso restringido aquella roba. No. Incluso, a veces eso está peor porque la seguridad pública no puede entrar al condominio. Tiene que entrar con un permiso expreso, porque es propiedad privada. Sí. ¿Qué pasaría ese rato? Nos tocó la experiencia del personamiento este DVD. ¿Qué pasaría ese rato? En cualquier cuadra los números no nos dicen... No, no, no. Hay un combo y dos, tres nuevos en la cuadra. ¿Y si no queremos entrar en la cuadra y queremos entrar en una privada? Yo creo que... ...en lo legal no se fueron. No hay... ...un resticio legal que les permita autorizar cerrar la solución dentro de los militares. Y luego, ¿cómo decirles por donde? Ya está abierto. Es una... 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 No me permite la ley, Gustavo. De hecho, yo pedí... Les pedí que viniera alguien y al parecer me dijeron que no... No. ¿Les dijiste que no lo peguen? Sí. ¿Puede que hoy está lo peguen? No. No me permite la ley. 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 ¿Eh? ¿Hay alguien? ¿Vos quisieras ver, Lore? ¿Quiénes son? ¿Los Franco? ¿Los Franco? ¿Los Franco? ¿Los Franco? ¿Tú les digas que sí o que no? Ellos saben que sí. ¿Que sí? Hay responsabilidades. Si dices que no, te vas a traer la presencia encima. ¿Que no? ¿Eso tiene que ser corto? No. Es que no puede ser un funcionamiento del hospital. No. Cuando desde el inicio... No. No. No se. Así es. Aceptado. El infiltrase que está organizado por la construcción. ¿Por qué no? La parte que decíamos de Arrema debe estar en la parte. ¿Les guste o no les guste? Todos. Son, todas... Entonces tengo... Es una parte de esa gente que nos something New York. ¿No? Se cambió la deporte? Sí. Bueno, porque... Ahora además, los que van a poner bien, ellos por ahí. Están growing, ellos por ahí, ellos... Están llegando a tener… No. Todos los hacían haber que ver la demanda, y hacían las 5 horas y, en cuanto iba a recibir, y Madrid del hospital para serve. yo retomo el asunto, la comisión envía a las 12, no sé a qué hora es para que se apunta, pero si puede estar a las 12 para el momento y no viene a México. La ley no lo permite, no lo permite, no lo permite, no lo permite. Entonces, quien está en favor. ¿A favor? ¿A favor? ¿A contra? ¿Abstención? ¿A favor? ¿A favor? ¿Y para qué les quede claro? Si quieren volver a tratar. Tienen que cambiar el... Así es. Ok. Está de la 15, por eso sí es una pregunta. Muy bien. Ahora, pues, ¿qué le caen? ¿Qué le caen? ¿Está usted? ¿La matricidad? Sí, sí, sí. No. 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 Entonces me voy a... El punto número 7. ¿Sí? Sí. Esta es una solicitud de la directora María Isabel Martín Quebracía, junto con la señora Yolanda Guillén Mascor, Presidenta de Padres de la Comunidad, la señora María Guadalupe Torres Gutiérrez de Soledad, el señor Ángel Gutiérrez Ponce, Vicepresidente, y el señor Martín Raimundo Velas, Vicepresidente de la Comunidad Decimal. Aquí es un asunto de la Escuela Morana Número 64, ubicada en la Comunidad de las Aguilillas, con domicilio Paloma Número 297, y les voy a leer, están muy cortitos, les les he escrito, dicen, en varias ocasiones han sufrido de robos al grado de haber instalado cámaras de seguridad, las cuales también fueron cortadas. Y no pusimos un policía cuando se muestra. Así es, rosas. Además, en virtud de que la escuela no cuenta con una barba que protege a los bienes inmuebles, y lo más importante, que protege a los jóvenes que acuden a clases, a la mala influencia del exterior, y en varias ocasiones hemos sido víctimas de la adolescencia. De igual manera, mencionarles que en meses anteriores, por parte del gobierno municipal, esto es lo que yo creo que es, si tenemos que proceder, dice, se comenzó a organizar un cuarto en el interior de la escuela, el cual tiene que utilizarlo como consultorio de psicología. Si ustedes se acuerdan, nosotros aprobamos, creo que fue por parte del Rampo, que se hiciera un consultorio para que hubiera un psicólogo de la escuela. Y, dice, que los servidores públicos que la comenzaron no le han dado continuidad, quedando dicha construcción al 30%. ¿Por qué? Eso es lo que es que me hace. ¿Por qué si yo no me lo hago? Exacto. Y, bueno, yo, mi intención era presentar sobre ustedes, porque me parece importante, gracias, me parece importante que sepamos que nos está llevando a cabo una obra que nosotros autorizamos la construcción. Y, bueno, en primer lugar, yo me gustaría que nos dirigiéramos, si están de acuerdo, con la dependencia responsable de esto, para cuestionarnos por qué se frenó la construcción de una obra que está autorizada y que ya tenía un monto destinado. Y que la dama de iniciaste, que es lo que no lo iniciaste. ¿Tú eres iniciar y no terminarla o que no iniciaste? Sí. Ahí lo correcto sería, es que ya la presencia, ¿cuánto fue por esto? ¿Cuánto fue por esto? ¿Cuánto fue por esto? ¿Cuánto fue por esto? ¿Y con eso, mandar ese noticio? ¿Cuánto está escuchando la audiencia? Tiene la posibilidad, ese promedio del Rampo, está priorizada la guarda penal. Sí, exactamente. Entonces ellos nos piden esas dos cosas. Todos esos son como accidentes. Si no está terminado el consultorio, por lo que la psicóloga que está destinada, pues tiene que consultarnos en áreas impropias dentro de la misma escuela. ¿Era que estaban las propias atrás? Ah, de veras. Así es. Es el parque nuevo. ¿Y el parque nuevo? 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 Entonces ellos nos piden dos cosas. Primero, que se nos apoye con la construcción de la barca penalizada para la seguridad de los jóvenes. a los estudiantes de la escuela. Y segundo, se termina la construcción del acuerdo, que se ha demostrado, el cual tiene como finalidad el desarrollo de un constructo de una escuela. Entonces, bueno, yo propongo, a mí como que me parece que sí es una escuela que me empieza a hablar. Entonces, yo propongo que nos dirigamos a las cúnicas, se lo ponemos ahí. Ah, gracias. A las cúnicas, ¿por qué no terminó? Y a Ramón, si la obra está ya, los estudiantes de la barca penalizan. Seguro. 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 Yo creo que sería dirigida al ramo con toque para obras públicas, en un sentido de que, vea, ¿por qué no terminaste la obra que se actualizó en tanto tiempo? ¿Cómo vas a estar al acuerdo? Y segundo, ver la posibilidad de si está en el acta de distribución de obras y pues se haga. Y si no, crear el proyecto para ver la posibilidad de que se haga con el uso del ramo. Porque yo creo que sí, si es la con el uso del ramo para la obra de la obra. Bien, entonces, ¿para ser bien que hagamos eso? Sí, la obra. Por eso, estaré nuevamente, siguiente. Y, este... ¿No es la posibilidad de que se haga? ¿De que se haga un rato? ¿O no está en el acta de la obra de la obra? ¿De la obra de la obra de la obra de la obra? ¿O no está en el acta de la obra de la obra? ¿El próximo año? No, es que... ¿Persista que se haga? De hecho, el fondo que está, sí... No sé si ya se los había comentado, creo que el día que presentamos aquí al arquitecto que quedó con la obra de la obra. Este año sí está establecido que lo que no se ejerza del ramo será el año de la obra de la obra. Entonces, porque el año pasado, por ejemplo, o los años anteriores, podemos continuar con el ejercicio del año anterior y el año anterior. Y este año no está establecido que lo que se ejerza del... Hasta ahí sí. Lo del ejercicio de 2017 es el año de 17 puntos. Si el 31 de diciembre hemos terminado las obras y hay un montón, ese es el regreso. Entonces, no queremos que pase. Claro, no queremos que se utilicen todo. Incluso, entonces, sería que se hiciera de los remanentes de 3 por 100, no sé qué. ¿Ah, bien? Que cuando las obras... En el lugar de comprar equipamiento, lo mandas a hacer una proyectora. En el caso de que no estuviera improvisada en la primera, hubiera puesto para hacer. Sí, perfecto. Muy bien, entonces... ¿En el aire? No, aparte de hacer la 8. Aquí ya no se ha iniciado. One moment. Entonces, me voy a ir al punto número 8. Espero ser muy claro en que nos ha costado mucho poder redactar. Se los voy a explicar con el flan que yo creo que va a ser más propio. Y los va a entrar aquí. Y otro ya viene. Bien, aquí nos están solicitando. Es una petición por parte del ingeniero Manuel Pérez Rosa. En el proyecto denominado Nacional de las Colonias, este proyecto es propiedad del ciudadano Antonio Gutiérrez González, aborre en la Amparo de Luis Gutiérrez, María Dolores Gutiérrez González. Está ubicado por la avenida López Mateos, al ponente de la ciudad. Nos están solicitando la organización para escriturar. Sí, pasa el circuito Efraín con la escurna y el señor González. Con la escurna y el señor González Gutiérrez. Cuando ellos estuvieron en el gobierno le pusieron las tantas heridas y se están hablando en el señor González. No, 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 no. Con varias veces son y las naturales. Pero, junto con eso nos están pidiendo que reconozcamos la afectación del circuito de Israel González y ahí hay dos conectores, uno que está en este extremo y el otro en el otro extremo. Los azules. Exactamente. Que si ustedes recuerdan quedamos pendientes a averiguar si realmente habían sido organizados por el mantenimiento si no lo podemos reconocer la afectación. Nos dimos a la tarea de la investigación y nos contestó hasta el final. A través de un escrito donde reconoce la afectación está cuándo fueron organizados y nos dieron una ficha técnica de que hicieron a verlos. Bueno, con que tengamos el visto bueno y el reconocimiento del organismo pues ya nos queda claro y nos da las cantidades de cada una de las afectaciones. Ahí lo están. ¿Están urbanizados? ¿Están urbanizados? Sí, 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 está. Ellos están haciendo esta calle ahorita porque esta calle nada más estaba la mitad lo de ellos que no, perdón, la otra parte aquí y acá esto también ya se está urbanizando y ahorita estábamos subiendo la otra mitad de la calle que tiene aquí. Que de hecho esto es fraccionamiento es de las pocas salidas que tiene la prepa hacia el circuito interior que se dice que es un pollo a botella y en la conozco. Sí, es una de las salidas viables para el tráfico y cada vez es peor. Sí. Sí, ya está urbanizado. Ya está urbanizado. La primera vez que vimos este asunto ya hace bastante para ir lo conociendo que estaba muy enhorado. Parece que ya nos quedó claro. Entonces se los voy a exponer con cantidades a ver si me doy y ya tengo el texto bueno, así de la ejecutura de la formación este es el proyecto definitivo. Entonces ya tenemos las cantidades precisas para poder hacer un reconocimiento. Miren, no les voy a comentar las finanzas. el área de sesión de destinos que se debiera otorgar un ayuntamiento por este rechonamiento lo que le corresponde son 10,772 metros. ¿Ustedes tienen una tabla y en el plano? Sí. Ahí lo pueden checar. Ahí están las cantidades específicas. 10,772 metros cuadro. Eso es lo que tiene que donar. Entonces nos está pidiendo que para escriturar para sesión para destinos. Sí. Es sesión para destinos. Si ustedes recuerdan cuando se hace una realidad primaria la ley de acuerdo al artículo 178 nos dice que la podemos reconocer como área de sesión para destinos. No sé, en realidad. ¿Sí? ¿Hasta la fecha? Sí. Bueno, entonces de hecho en 1772 se cubriría en 8972.71 con las las operaciones ¿sí? ¿A los circuitos? Corresponden al lío periférico y al circuito de Praia González Luna. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, se deberá tomar sin cuenta una superficie de 1799.29 que es la que resta para completar los 1776.72 que son 824.59 corresponden a espacios periféricos. Ahí están señalados los 200. Se los chequen. Están dejaditas ahí. ¿Sí? ¿Están dejaditas? Y 979.70 corresponden a las áreas de restricción de paso por los colectores y de bares sanitarios. O sea, ahí está la línea y la línea y la línea y la línea y la línea ¿sí? Entonces, ahí se comprendan los 10772. Es obligación pública de... O sea, eso es lo que nos... Menos las afectaciones de la línea O sea, que nos quedaron nada. 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 O sea, ellos cubren sus 10772 con las afectaciones de los dos circuitos. Con los dos colectores y nos están dejando un excedente nariz verdes y el disco de este para concupar sus 10772. ¿Sí? Y ya puede utilizar todo su colectivo. Ya. Sí. No, no, no. Tenemos trabajando en esto, no tienen ni idea. Sí, ¿por qué? Y ya vamos con la estepa y ya venimos a la licitatura y ya lo checo en la Secretaría General y ya llamamos al interesado y bueno, sí, destapallo de la capacidad de la relación porque la relación nos pone pretextos. Por fin lo pudimos desglosar por fin este es el proyecto definitivo y ya nos cuadraron las cantidades. ¿Sí? Estaba siendo el museo ¿ya está bien en la lista? ¿Puedes poder? Sí. Entonces, ahí ya está. Ahí ya está. Ahí ya está. De realidades deben de ser 10,000 de cárcelón 14,424.53 de realidades pocares. Eso es lo que nos deben descritular. Entonces, son 10,772 áreas de sesión y están cubiertas de esa manera y 14,424.53 de realidades que no. Tienen que escriturar. Pero, las afectaciones no se pueden escriturar como realización. Entonces, se tienen que escriturar como realidades. Entonces, la cantidad que daría sería 23,397.24 de realidades para escriturar y el resto sí queda ya como realidades de sesión. Pues serán los colectores y las tres y las tres. ¿Cuál es la totalidad? ¿cuál es la totalidad? que es la totalidad? Sí, pero me refiero a tomar en cuenta para la fruta de la idealización de la humanidad. Son los ocho carreteres centrales. Estrictamente lo que se toma como afectación son los cuatro centrales de la humanidad. Sí. Y los cuatro laterales no vienen como afectación. Y si esta es la estructura. que son los ocho ¿por qué? ¿Por qué? Creo que con el molino con los años no hay sonido. Es que los otros son los molinos. Es que los mezclados todos. ¿Quién? ¿Qué? Gracias. Gracias. Muy bien, entonces... Vamos a retomar el punto número 5 en el que estábamos aquí, en la parte de atrás teníamos un par de dudas específicos el decisivo me preguntaba qué onda con las laterales de la parte que corresponde a los arcanares donde está el paso del puente si a mí eso lo vamos a cubrir nosotros con remedios porque eso no está realizado hay un puente de un lado no sé de qué lado es así entonces la otra vez era sólo la información no era la gestión por manos sí entonces habiendo explicado de lo que costaría estos 5 puntos para la negociación del reconocimiento de la negociación los estilos los sometemos a vocación sí sí lo vamos a manejar así y el cumplimiento de las alteraciones los requisitos como se lo hemos pedido a todos para poder llevar a cabo esta negociación ¿sí? también se lo puedo hacer exactamente ¿estás muy interiores? sí sí bien pues muchísimas gracias la cultura superior de hoy en el momento de hoy eh 100 horas 13 horas con 20 minutos vamos por concluida nuestra 58 64 minutos gracias gracias